La Fiscal de Delitos Económicos, Gabriela Chávez, como te lo contaba Gisela, citó para mañana viernes al Intendente del Departamento de la Valle, Roberto Riggi, y a la líder de la organización Tupac Amaru, Nelly de Arrojas, por su rol en la causa en la cual se está investigando un posible fraude al Estado y el perjuicio económico al patrimonio de la provincia. Bueno, están sospechados de cometer irregularidades en el manejo de los fondos de los planes habitacionales de la Nación, ¿no? Presunción que se materializó en la entrega parcial de las inspecciones oculares a un centenar de casas inconclusas en ese departamento. A partir de esta información ya estamos en comunicación telefónica con el Intendente del Departamento de la Valle, Roberto Riggi. Roberto, los saluda Sergio Suárez con Gisela Campos aquí en el mediodía del 7. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Intendente? Hola, Sergio. Hola, Gisela. ¿Cómo estás? Bueno, estaba al tanto, ya le llegó la citación. ¿Y cuál va a ser su parecer a partir de mañana? Llegó en el día de ayer, yo mañana a las 4 y media. Siempre he estado sujeto a derecho para, obviamente, mañana a las 16.30, si no me equivoco, tengo que concurrir. Pero bueno, con toda tranquilidad y también decirle a los lavallinos que tengan tranquilidad porque nosotros del municipio tenemos el tema administrativo y técnico superordenado. Además, tenemos un dictamen del Tribunal de Cuentas en donde ya hay un fallo concreto que todo lo que hemos actuado desde la municipalidad está en condiciones de estar donado. Pero bueno, me extraña que sea justamente dos días antes de las elecciones que necesiten justamente para notificarme presuntamente una imputación. Pero bueno, ahí estaremos, llevaremos toda la documentación también que tenemos en nuestro poder para que sigan investigando, para que sigan trabajando en la causa. Sí, a usted le sorprende justamente esta citación, por lo que digo, lo estamos escuchando, dice que está todo en los papeles, se tiene todo para presentar en reglas, en normas. O sea, le sorprende sobre manera que haya... No solamente que tenemos los papeles, está fallado ya ese ejercicio y todos los ejercicios que el Tribunal de Cuentas, y está fallado favorablemente, o sea, técnicamente, bien. ¿Y qué entiende usted, Intendente, en esta causa, en la causa Tupac Amaru? ¿Qué ha pasado? ¿O qué pasa que no sabemos? La causa Tupac Amaru es una cosa, lo que nosotros hemos hecho es otra cosa, digamos. Lo que nosotros hemos actuado de acuerdo a la ley. Después de la causa Tupac Amaru es un tema muy profundo, tiene muchas aristas y demás, eso es otra cosa que tendrán que verlo los abogados de Tupac Amaru. Pero en cuanto a nosotros, nosotros lo hemos hecho y nos hemos ajustado de derecho y de acuerdo a lo que dice la ley de cuantadrida y demás, y de hecho el Tribunal de Cuentas ha fallado y ha fallado favorablemente ante todo el personal del municipio. Intendente, mañana usted... Nosotros estamos tranquilos en esto, estamos muy tranquilos, más allá de todo, más allá de la fecha y demás, porque nos ha sorprendido realmente este llamado a tribunales, y a mí me parece que tiene todo que ver con todo. Y por eso yo quedo aprovechar y transmitirle tranquilidad al gallino, porque son ellos quienes saben cómo hemos transformado el departamento, cómo trabajamos juntos, porque estamos cosas fundamentales para nuestro lugar, y cómo queremos seguir trabajando juntos para continuar con esta transformación. La institución de un pueblo no está la tala, las malas intenciones políticas, y el domingo podremos comprobarlo. ¿Mañana usted se va a presentar a declarar o va a presentar un escrito? ¿Puede hacer esto? Puedo hacer las dos cosas, en realidad, ya voy a ver, porque como fue así, sorpresivo. Yo voy a irme a ajustar a derecho, vamos a ver si ya veo, si llevo un escrito que me presento a declarar, eso lo voy a ver mañana mismo. ¿Quién lo representa, Intendente? ¿Qué abogado tiene? Carlos Varela, Carlos Varela. Y él, a ver si se puede saber, ¿qué le ha aconsejado hasta el momento? Mirá, lo he hablado y nos vamos a reunir hoy, por ver qué novedades hay, porque la verdad que yo no me he interiorizado del todo. Lo que nosotros tenemos, vuelvo a repetir, es justamente que estamos ordenados y que este tipo de situaciones se han dado en 11 departamentos, y me extraña solamente que sea al Intendente de Aballe, o sea, porque ya han realizado vivienda en 11 departamentos y al único que he incluido en Guadalicruz cuando el gobernador Cornejo fue el Intendente. Y yo he firmado la misma documentación que él ha firmado. Entonces, es muy extraño que justamente el único que tiene que ir mañana soy yo.